Sí, vamos de frente al grano. Hoy nos toca presentar una historia. ¿Ustedes chicos, se han escuchado de Robotín? ¿Se acuerdan de Robotín? No, 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 Robotín. No, no estoy hablando de la gente del Congreso, no. Robotín. No, eso también me lo ha dicho. Robotín. Este, este pata que salía a las calles y, digamos, se disfrazaba, se disfrazaba, se disfrazaba. De robotito y toda la onda. Bueno, el brother se llama Alan Castillo. Salió en varios concursos, desde la televisión, en varios canales, famosísimo. Pero de un momento a otro dejamos de verlo en la tele. Es más, dejamos de verlo en la calle. ¿Qué había pasado con él? ¿Qué sucedió? ¿Por qué desapareció? Bueno, esta es la historia. El retorno de Robotín aquí en La Ley. De la calle, vamos a ver la nota. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Cierra tu sonrisa. Se ha preguntado qué fue de la vida de ese pequeño robot que nació en las calles y plazas, que conquistó la televisión y un buen día simplemente desapareció. ¿Qué ha sido de tu vida que has estado alejado de la televisión tanto tiempo? La verdad, trabajando anónimamente en mis shows infantiles. Tengo mi elenco, pues, ¿no? Tengo mi elenco infantil, hora loca. Ahí trabajando. Hoy en La Ley de la Calle, después de años alejado de la pantalla chica, sepa qué fue de la vida de este disparatado hombre metálico, Robotín. El hecho de robarle la sonrisa al público, por ejemplo, mira. Un artista urbano que hace más de 12 años utiliza esta armadura metálica y se pinta el rostro con purpurina para hacer reír a cientos de personas en la calle. Aunque muchas veces tenga que luchar para trabajar. Mi sueño es llegar a ser reconocido internacionalmente. Visitar países, visitar nueva gente, nuevas culturas. Eso es uno de mis sueños. Y lo voy a lograr. Y ahora sí, después de mucho tiempo al fin, me voy a encontrar con mi amigo Robotín. Vamos a ver si se encuentra. ¡Hola, Rosario! Amigo Robotín, qué linda. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo has estado todo este tiempo? Pues la verdad, tranquilo, ahí trabajando. Anónimamente, ya no se me ha visto mucho por ahí, pero ahí estoy, ahí estoy. Robotín sigue vivo. Su nombre es Alan Castillo, pero hace 12 años es conocido en las calles y plazas como Robotín. El primer robot peruano que con solo un metro cincuenta y cinco de estatura pasó de ser una sensación en las calles para convertirse en una estrella mediática de la televisión. Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico. ¡Sexito! ¡Rosario, te estamos buscando! ¡Ya, mira! ¡Y ahora sí eres tú! No, aún no soy yo. Falta el maquillaje. ¡Claro! Me voy a maquillar un toque para ya dar la apariencia robótica al 100%. Y yo soy el robot más rápido del mundo. O sea, ¿por qué te digo el más rápido del mundo? Porque en 20 segundos yo ya estoy maquillado. ¿Quieres contar? ¡Y 20! ¡Ahora sí! ¿Ya ves? Nace porque yo estudié teatro, pues. Saliendo del teatro siempre aprendía lo que es el arte urbano, las estratos humanas. Lo mío más que los movimientos, más que el baile, pues es la comedia, la chispa, la improvisación, cómo robar una sorpresa a esa persona que me echó una moneda. Algo en tu cara de Navidad. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Tras su trabajo en la televisión, Robotín ha tenido que regresar a las calles, un lugar que él ama y conoce bien, pero donde lamentablemente muchas veces no lo dejan trabajar. Más si a ti me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera. Pero qué bárbara mujer. ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, chabuela! ¡Soy hombre! La respuesta es... ¡Hombre! ¡Falta! Pero si acá chambeamos siempre, ¿no hay trago? ¿Por qué no se puede? ¿Si acá chambean todas las estatas? Acá tenemos una cocina, Robotín no ingresa a... Y se llama Robotín, todavía no lo trae, ese es el problema que se... ¿Por qué Robotín no ingresa? ¿Qué pasa? No, tuvo un problema, estuvo un problema. ¿Qué problema? A ver... Tuvo un problema, más o menos, que yo no le podría presucir, porque sería mentirle, ¿no? No, no puedo permitir eso, yo... O sea, que haya una discriminación, porque bien clarito lo dijo, Robotín, aquí no entra. Entonces yo quiero saber por qué. Sí, sí. Yo quiero saber por qué, porque yo no he hecho absolutamente nada malo. Ay, ¿por qué estás triste, Robotín? ¿Por qué estás triste? Sí, pues, ¿verdad? Tú luchas, ¿verdad? En la calle. Hemos visto cómo hay personas que no te dejan trabajar, realmente es triste. ¿Sabes lo que pasa? Que a la hora que hemos llegado, y tú has sido testigo, dijeron, Robotín no tiene... No, ¿qué dijo? No puede entrar aquí. Puede entrar acá. Y la verdad no sé. Yo creo que se están confundiendo, como hay otros chicos que también hacen lo mismo que yo. Gracias al cariño de la gente, Robotín encuentra un lugar para mostrarnos su increíble talento. A mí me gustan mayores, me gustan mayores, me gustan mayores, me gustan mayores. Me gustan mayores a la puerta y me gustan mayores. ¡Piñales! Este trujillano, de 34 años, que día tras día se pone una armadura metálica y nos regala carcajadas, en realidad lleve en su cuerpo las heridas de un humilde y doloroso pasado. Pero más que todo también Robotín nació debido a la necesidad. ¿Cómo ha sido? Porque mi familia es bien humilde, no teníamos para mucho para lo que es la comida, yo tenía que ayudar a la familia, como se dice, a parar la olla, ¿no? Yo con mi hermano. Un día dormí en la calle, la verdad sí, cuando yo recién llegué. Cosa que mi familia no sabe mucho las penas que yo paso, porque no me gusta preocuparlos, menos de mi madre, ¿no? Pero hay muchas cosas que pasan. ¿Qué es lo peor de esa época? Porque a veces, este, nadie se es perfecto, ¿no? Nadie se es perfecto, cometemos errores, pero tratamos de, lo más importante para mí es no dañar a nadie, ¿no? Llevar la fiesta en paz con todo el mundo, no perjudicar a nadie, así, así, así no tenga nada, no importa. A veces dicen, turismo. A veces dicen, tú piensas mucho en la persona, si no piensas en ti, no te compras un traje, no, no haces nada por ti, pues, y eso a veces es la verdad, ¿no? Doce años han pasado, desde que Alan se viste como robot. Dispara de una vez, directo al corazón, dispara de una vez, no hay quien me tire un balazo. Pero desde que salió de la televisión, siente que la está pasando muy mal. Sí me arrepiento de muchas cosas, lo que no me voy a arrepentir es de mis hijas, pero sí me arrepiento de muchas cosas. Quizás no debería estar donde estoy ahorita, quizás debería tener unas mejores oportunidades, que he desaprovechado mucho por malas decisiones, pero nunca es tarde. Entonces hay que seguir chambeando, hay que seguir trabajando, donde yo siempre he trabajado, que es en calle. No me avergüenzo, y siempre lo mío es la vía pública. Siente con ese cariño de la gente. Sí. ¿Por qué? Ay, no, Roti. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te gusta usted? ¿El señor? ¿Le está dando el cómaro? Claro. Esta es la historia de un verdadero artista de la calle, de un hombre que contra todas las dificultades sale adelante con el más noble oficio de todos, hacernos reír. Desde acá, un fuerte abrazo al único robot peruano que tiene un corazón de oro. Un saludo a toda mi gentecita, a mi familia, a mis padres, a mis hijas, a toda la familia que me sigue. De verdad, gracias y... ¡Sí! ¡Les quiero mucho a todos! ¡Adiós! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. ¡Será tu sonrisa! ¡Será tu sonrisa! ¡Horrible! ¡Horrible!